¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 con 54 minutos. Qué gusto saludarlos nuevamente en esta mañana tan agradable. Ya de martes estamos a 2 de octubre y bueno, déjenme informarles que tenemos un sistema frontal aún. El número 4 de la temporada se extiende desde el oriente de los Estados Unidos hacia la península de Yucatán y con su paso deja bastante inestabilidad, nublados importantes y lluvias de moderadas a fuertes sobre los estados del oriente centro, así como en la península esta masa de aire frío que viene impulsándolo estará provocando además de vientos fuertes, refrescamiento en las temperaturas especialmente en los estados del noreste, centro y oriente del país. Un canal de baja presión hace interacción con una zona de inestabilidad, la cual se huica frente a las costas de Oaxaca, avanza hacia el oeste esta zona de inestabilidad, afectando principalmente el sur del país, igualmente con lluvias fuertes para el día de hoy, mientras que en el noroeste tenemos un cielo despejado y las temperaturas por la tarde un poco calurosas. Aquí en el estado de Jelisco, cielo despejado en la zona norte y los altos con temperaturas máximas de 27, 28, mínimas de 12 y 14. En el sur del estado tenemos cielo medio nublado, pero la posibilidad de precipitación es muy baja, alcanzando por la tarde una máxima de 26, Manzanilla y Colima, así tenemos cielo nublado y lluvia por la tarde con una máxima de 32. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, cielo despejado, temperatura cálida por la tarde de 28, misma condición de cielo que se espera para los próximos tres días y las mínimas de 17 y 18 grados centígrados. Eso es todo por un momento, pero no le cambies porque yo tengo más información y regreso en un ratito con todos los detalles del estado del tiempo.